Muy buena gente, ¿cómo estamos? ¿Cómo bien en el día? Hoy estamos en un vídeo más y hoy les traigo un tema que vengo trabajando con varias personas en mi programa y sé que les va a ayudar un montón. Y es el tema de que muchos quieren lograr sus objetivos, muchos quieren tener ese resultado deseado, pero que no saben lo que tienen que hacer, o sí saben, pero les cuesta ejecutarlo. Entonces les voy a enseñar lo que yo he aprendido, una forma práctica y sencilla que todos pueden empezar a aplicar a partir de ahora y que vas a notar los grandes cambios a largo plazo y a corto plazo. Porque la idea es que cuando vos tenés un resultado al que querés llegar, luego lo que tenés que hacer es trazar un plan. Y muchas personas saben a dónde quieren llegar, pero no ejecutan bien el plan de acción para poder hacerlo. Entonces te voy a enseñar esta estrategia que te va a servir un montón. Así que no olvides suscribirte y darle like si te gusta este vídeo porque voy a estar subiendo más contenido de este estilo. Bueno, entonces vamos a ello. Primero lo que tenés que hacer es imaginarte esa versión tuya de eso que querés lograr. Puede ser la parte saludable, pero también puede ser en la parte económica, la parte social, profesional. Como vos ya te imagines esa versión tuya logrando ese resultado. Lo que ahí tenés que hacer es anotar qué son las cosas que estaría haciendo esa persona con esa versión. Por ejemplo, si yo me imagino como yo estaba hace cinco años atrás y ahí me quiero imaginar como yo hoy estoy ahora de forma saludable y los logros que tengo, seguramente me imaginaría que sería una persona que comería bien, que no tendría excesos, que no tendría vicios, que duerme bien, que entrena, que tiene una buena mentalidad, que medita, que lee, que aprende, que aporta. O sea, un montón de cosas que ya les estaría teniendo como hábito, que todavía no las tengo, pero que las tendría en un futuro. Eso sería mi visión si yo hace cinco años atrás tuviera tenido esta técnica. ¿Ok? Entonces vos en este caso ponelo en la técnica que te sea mejor en lo que vos quieras lograr. ¿Cómo te lo imaginas? Usa la imaginación a pleno. Anótalo. ¿Bien? Y luego cuando ya tengas eso, ¿sí? Lo que vas a hacer es seleccionar cada una de esas cosas más que nada las más importantes o relevantes para darte ese resultado y lo que vas a hacer es defragmentar. Por ejemplo, si vos, por ejemplo, yo hoy en día entreno, no soy constante, tengo un buen entrenamiento y todo. Entonces yo lo que hago es decir, ok, si yo en esa época no entrenaba, por ejemplo, lo que voy a hacer es empezar a entrenar al menos cinco, diez, quince minutos de dedicarle al día a entrenar o a comer un poco mejor. En alguna de las comidas donde tenga exceso, por ejemplo, yo antes no desayunaba, no podía desayunar. Entonces empezar a agregar algo de proteína o grasas saludables en mi desayuno, poco a poco, ¿sí? Y no importa si lo puedo cumplir perfecto o no, no es la idea porque para tener resultados no tienes que hacerlo perfecto, sino tienes que ser constante. Entonces, lo importante es que lo practiques y lo hagas. O mismo, si querés, no sé, grabarte un video para subir a las redes en tu negocio, no hace falta que lo hagas todo el tiempo, sino que hagas al menos una parte y lo subas o lo edites y así, un poquito cada día porque luego estás a imaginar dentro de un tiempo a esa persona tu versión que ya esté siendo constante y que tenga los mejores videos. Entonces, hay que arrancar. Como siempre les digo, no por empezar ya se obtienen grandes resultados, pero para tener grandes resultados hay que empezar. Entonces, empezar ya es la mitad del trabajo. Bien, la clave es que los desfragmentes en pequeñas partes, en pequeños escalones que van a ir avanzando. Imagínatelo como si fuera una pared. Si vos querés construir una pared de ladrillos, no podés venir con todos los ladrillos y ponerlos y ya está. Porque no, lleva su tiempo. Bien, y además, si no tenés la práctica, vas a hacer cualquier cosa y vas a perder tiempo, energía y dinero seguramente. Entonces, lo que tenés que hacer es colocar el ladrillo de la mejor forma que se pueda y hacerlo diario, ir aprendiendo, ser constante. Porque después seguramente vas a poder colocar más de uno o te va a ser mucho más fácil colocarlos. Entonces, eso te va a dar la constancia y te va a volver mejor. Lo mismo con tus hábitos. Si vos no estás entrenando y querés tener resultados físicos, es muy probable de que tengas que estar entrenando en tu versión. Entonces, empecé a entrenar poco a poco. Cumplí, al menos en ese día, haber hecho un poco más de movilidad que antes. Esa técnica te va a ayudar a que lo veas simple y lo puedas cumplir. Y de ahí vayas avanzando. Cada vez te va a ir siendo más fácil porque somos seres de hábitos y que nos vamos adaptando. Entonces, cada vez el cuerpo y la mente van a ir aprendiendo y eso te va a ayudar a que puedas hacer más, que no tengas que dedicarle tiempo para pensarlo y puedas usar eso para otros hábitos que tenés que seguir mejorando. ¿Sí? Lo importante no es cuánto vas a tardar. Obviamente uno puede poner un límite de tiempo como para saber de qué tiene que cumplir. ¿Sí? Pero no te frustres si no estás viendo ya resultados al hacer esto porque no es la idea. Tu enfoque, listo. Vos tenés la meta. Perfecto. Ya la tenés ahí. Ahora, olvídate de eso y enfócate en lo que tenés que hacer cada día. Porque es obvio. Si yo me enfoco en que tengo que hacer una pared de tres metros, ¿no? Y yo, o sea, por ejemplo, de tres metros por tres metros. O sea, si yo me enfoco en que tengo que ya tener la pared y puse unos ladillos y todavía no veo la pared, me voy a frustrar y voy a tirar todo. Pero si mi enfoque es cada día poner un ladrillo, cada día, cada día, y luego puedo poner dos y luego tres y cada vez lo pongo mejor, tarde o temprano va a estar la pared. ¿Se entiende? Siempre voy a estar avanzando. Y eso es lo que le pasa a muchas personas. Se frustran, dejan y al final después retroceden y tienen que volver a empezar. Y a su vez vuelven a los hábitos anteriores que seguramente no son buenos. Entonces, es clave de que te centres en qué es lo que haces cada día. Empezá a anotar cuáles son tus hábitos diarios, que sabes cuáles son los buenos y los malos y cuáles serían los que debería tener esa versión tuya en un futuro. Date un tiempo, date un par de años, porque los años van a pasar igual y la verdad que pasan muy rápido. Entonces, date ese tiempo, fíjate cuáles son los que puedes empezar a cambiar. Eso yo lo trabajo con las personas de mi programa Fénix, de ayudarlos con su lista de hábitos y sus objetivos, metas y bueno, toda la parte que trabajamos mental y los van ayudando un montón porque no tienen un estrés, no tienen una ansiedad por el resultado, sino que están enfocados en el progreso y eso te ayuda a que estés alineado con lo que tenés que hacer. Sabés que estás yendo por buen camino, no te estás fijando todo el tiempo si está bien. Vos, por ejemplo, cuando pones el GPS y pones tu destino y sabés que es ese destino y empezás a centrarte en los tramos que tenés que dar con tu vehículo, no estás todo el tiempo fijándote a ver si pusiste bien la dirección o no porque fue para allá y vos tenías que ir para allá. No, vos ya sabés que es parte del camino que pueda haber curvas, que pueda haber obstáculos y que te llegue un poco más de tiempo. Lo mismo tenés que hacer con tus metas. Enfocá la meta y luego fijate y centrate en lo que tenés que hacer cada día. Esa es la técnica que les vengo a traer que funciona muy bien. Yo la aplico para todo, todo lo que me quiero enfocar a lograr, hago eso. Imagino cómo sería el resultado final, cómo, qué es lo que tendría que haber hecho o cómo lo estaría haciendo y lo desfragmento hasta el inicio y ahí arranco. Entonces yo ya tengo, yo ya sé que lo voy a lograr porque tengo los pasos. ¿Bien? O imagínense como una receta. Vos tenés una receta y vos sabés que tenés los ingredientes, todavía no tenés nada, pero vos sabés que tenés un paso a paso de qué tenés que hacer, cuánto tiempo, cuánta cantidad exacta, que si haces eso, aunque al principio parezca que no hay nada, terminás lográndolo. ¿Bien? Así que nada, gente, pónganlo en práctica. Ya les digo, si les gustó este video y este tipo de contenido, denle like porque voy a estar subiendo más. Ya les digo, mi idea es prender la cámara y contarles lo que voy aprendiendo yo, lo que yo fui aprendiendo, o sea, en este tiempo y lo que voy enseñándole a mis alumnos y lo que yo voy viendo con ellos también porque yo sigo aprendiendo con ellos, cada persona es diferente y si te gustaría meterte en mi programa, aprender, tener llamadas conmigo uno a uno, tener un programa personalizado de entreno, de alimentación, de mentalidad, de descanso, todo lo que necesitas, ordenado para crecer cuerpo, mente, alma y también en tu parte social, económica y llevar tu vida al siguiente nivel, como yo lo hago, como lo sigo haciendo y como lo estoy haciendo con muchas personas que están en mi programa, manda un mensaje privado, te dejo el link abajo para que me puedas mandar un mensaje, me cuentes y si realmente se alinea el programa con lo que vos necesitas y lo que vos necesitas con el programa, estamos dentro, así que nada gente, como siempre, no olviden suscribirse, compártanle esta estrategia porque hay muchas personas ahí que no saben cómo hacerlo y vos tenés el poder de compartírselo y recuerden siempre esto, hay que dar para recibir, entonces si comparten eso, comparten este mensaje se lo llevan al mundo, se lo llevan a sus amigos, a sus familiares, les va a aportar un montón, no solamente les va a servir el video, sino que ustedes se lo hicieron llegar y eso la gente no se olvida, así que métanle, déjenme en los comentarios qué les pareció y váyanme contando cómo les va, cuídense, coman bien, entrenen y nos vemos en el próximo video.